El estudio con toda la información del pronóstico del tiempo a la temperatura actual en el centro de la ciudad de Monterrey, 31 grados centígrados. El día de hoy, mucho viento en la ciudad de Monterrey, 31 kilómetros por hora. Esto se debe al frente frío número 52 de la temporada que nos trajo rachas de viento muy fuerte desde el día de ayer por la madrugada. La humedad en un 14%, la presión en 1,013 milibares y no hay porcentaje de lluvia para esta jornada ni para el arranque de fin de semana. Así que bueno, a disfrutar de estas vacaciones de Semana Santa el día de hoy. Alcanzaremos una máxima de 34 grados centígrados, condiciones de temperatura cálida para esta jornada con un cielo completamente soleado. Una temperatura para finalizar la jornada cálida en esta jornada de jueves. Finalizamos el día jueves con una temperatura de 29 grados alrededor de las 10 de la noche. Para el día de mañana viernes, una temperatura de 31 grados centígrados. Incluso así se va a mantener a lo largo de los próximos días de la semana. Observamos que las temperaturas van a estar rondando alrededor de los 30 y 34 grados centígrados. Condiciones muy agradables, incluso cálidas a lo largo de estos próximos cuatro días de la semana. A disfrutar las vacaciones. Yo sé que todos en casa están organizando las vacaciones, están haciendo planes en familia. Y las temperaturas en las primeras horas de la mañana se están manteniendo bastante agradables. Amanecemos alrededor de los 18 y 17 grados centígrados en las primeras horas de la mañana. El viernes 31 grados centígrados. Sábado 32. A partir del domingo, una temperatura más elevada, los 34 grados centígrados. Arrancamos la semana a los 31 con cielos despejados y escasa nubosidad, lo que va a estar marcando en cuestión de cielo para la próxima semana. El lunes con un cielo mayormente nublado, pero contaremos con periodos bastante largos de sol. En nuestra imagen de radar, le platico lo que está sucediendo. Bueno, hay alguna zona de inestabilidad al sureste de la República Mexicana. El ingreso del frente frío número 52 de la temporada es el que nos trae estos vientos fuertes que se están presentando desde la noche del jueves. Que esto provocó vientos fuertes para el día de hoy en las primeras horas de la mañana. Se va a ir alejando este frente frío. No nos trae ninguna posibilidad de lluvia. Tampoco nos trae el descenso en las temperaturas. Trae alguna zona de inestabilidad conforme vayan pasando las jornadas al sureste de la República Mexicana. Observamos que sí trae algo de humedad a la República Mexicana, al sureste de la República Mexicana. Y trae algo de lluvia en las próximas jornadas a partir del viernes y sábado para las próximas jornadas. Así que bueno, a toda la gente que está próximos a viajar este fin de semana a las playas de Cancún, se puede estar presentando algo de lluvia en los próximos días para la República Mexicana y para la península de Yucatán. En el día de hoy, la salida del sol se presentó a las 7 de la mañana con 16 minutos. La puesta será a las 8 con 6, dando un total de luz solar de 12 horas con 50 minutos. Hasta aquí está Avance Informativo Meteorológico, pero continuamos con más información porque vamos con Mónica, que tiene mucha información para usted aquí en Monterrey al día.